En este video quiero explicar qué tienes que tener en 10.2. En el primer espacio tienes que hacer una predicción de cómo se van a comportar las limaduras de hierro cuando pones un imán debajo del plato de Petrie. Aquí ves algunos de los comportamientos de imanes. Puedes ver que cuando son diferentes polos se atraen. Y aquí vamos a ver qué es lo que ocurre cuando ponemos las limaduras de hierro sobre un imán. Aquí si ves bien de cerca puedes ver que los pedazos de hierro, las limaduras de hierro se están formando así, se están apuntando de uno hacia otro mostrando esa atracción entre polos distintos. En la siguiente parte vas a ver qué ocurre a las limaduras de hierro cuando hay polos iguales. Y aquí puedes ver cómo se están separando los pedazos de hierro representando que existe repulsión entre los polos iguales. Cuando estés listo vas a hacer un dibujo en el parte 3 de sobre lo que estás viendo aquí en este video. Puedes pausar en cualquier momento para hacer un dibujo corto, un dibujo rápido sobre lo que estás viendo. Aquí estamos viendo otra vez ejemplos de polos iguales y esa repulsión entre los dos polos. Y en la siguiente parte vas a ver polos distintos y la atracción que existe entre los polos distintos. Y finalmente vas a ver una diferente forma de imán. Y aquí vas a ver cómo se diferencia un poco cuando la imán tiene diferente forma. Y eso es el parte 4. Al último tienes que explicar cómo ese experimento no trabajador trabaja con los virrutas de plástico. Y finalmente, qué está pasando con la fuerza magnética cuando se acerca más y más el imán a algo que tiene hierro. Gracias. Gracias. Gracias.